El tema de la mendicidad es un tema que se ha aumentado en las calles de San Pedro Sula. Es por eso que a mi lado se encuentra el nuevo alcalde electo por San Pedro Sula, don Roberto Contreras. Don Roberto, ¿qué estrategias tomará la nueva alcaldía para reducir o erradicar este problema social que se ve en San Pedro Sula? Gracias, en efecto. Lo podemos ver bajo dos ópticas. Lo que sería mendicidad infantil, pero yo prefiero verlo desde el punto de vista de explotación infantil, lo cual en nuestro gobierno no será tolerado. No vamos a permitir que madres de familia tomen sus dos ó tres infantes y anden ejerciendo la mendicidad en las calles explotando a los niños. Lo que nosotros pretendemos hacer es tomar estas madres, llevarlas a Ciudad Mujer, darles charlas de emprendimiento, enseñarles a hacer bisutería, enseñarles un oficio y que no exploten a sus niños. Porque nosotros en la empresa privada no podemos contratar a nadie que no sea mayor de 18 años para trabajar, porque eso se llama explotación infantil. Pero ¿qué de las criaturas que tienen un año, dos años, tres años y que aguantan sol y agua todo el día pidiendo con la mamá? Lo que están haciendo prácticamente es explotando a los niños. En San Pedro Sula esos cuadros no se pueden volver a ver. Luis Roberto, y esta es una lucha de años y vemos que el DINAF pues no ha hecho nada por querer erradicar este problema social. Sí, es que aquí estamos hablando de operación conjunta. DINAF, Fiscalía de la Niñez y Municipalidad de San Pedro Sula. Somos tres frentes que vamos a ir en defensa de lo que son los niños explotados por madres que creen que pueden estar utilizando estas pequeñas criaturas para agenciarse fondos que de repente solo sirven para fomentar tal vez algunos vicios de ellas mismas o de repente utilizar a las criaturas para otros fines. Por esa razón nosotros creemos que San Pedro Sula debe retomar el lado humano. Esa San Pedro Sula que usted no conoce de los niños explotados. Esa San Pedro Sula que usted no conoce de los niños y los jóvenes en sectores vulnerables. Sobre ella tenemos que administrar nosotros y tenemos que velar por el bienestar de ellos. Sí, es que si no le ponemos un alto a esto, cuando menos acordemos vamos a tener 200, 300 personas explotando niños en las calles de San Pedro Sula. Y después va a venir el abuso infantil porque la mayoría de estas jóvenes que ahora explotan a sus niños fueron explotadas también por sus madres y ahí mismo en las calles salieron embarazadas y ahora tienen infantes que van a seguir su mismo camino. Eso no lo podemos permitir. Estamos en el siglo XXI en una sociedad moderna donde tenemos que cuidar a las niñas. Muchísimas gracias. Bueno, estas son las declaraciones del nuevo alcalde electo por San Pedro Sula. Sin duda alguna este es un tema de mucha controversia y esperamos que se tomen las medidas y las decisiones correctas por erradicar este mal que tanto afecta a la ciudad industrial. Gracias. Gracias.